Si ya no voy a estar contigo Te deseo lo mejor Que yo no soy lo que has querido Que es mejor decir adiós Voy a dejar en el recuerdo Los momentos de placer Voy a dejar en el olvido Cuando me hiciste padecer Si ya no voy a estar contigo Hoy te doy tu libertad Con esta noche por testigo Me marcho sin mirar atrás Y no habrá ningún lamento Ninguna injuria para ti Te guardaré en mi pensamiento Diciéndote que seas feliz Me está doliendo dejarte Sé que no voy a olvidarte No logré llenar tu nido Me has dejado en el olvido Sé que yo soy el culpable Me está doliendo dejarte Sé que es inútil robarte Seguiré por mi camino Más conmigo tu destino Yo no puedo relajarme Que si estás conmigo Puede hacerte daño Que la diferencia puede ser fatal Que tú tienes todo Y yo tengo tan poco Que no sirvo para ti Que quererme no es normal Que no soy aquel Que de mí esperabas Tú me has perdido Toda tu ilusión Pero si pudieran verme Con tus ojos Sé que todo cambiaría Por eso mi amor Deja que murmuren Que comenten No es caso de esa gente Que mi amor está contigo Deja que lo nuestro va creciendo Somos los que están queriendo No nos van a separar Allá para Mario Suárez Y mi comadranita De golpe en golpe Por eso me entureciste Y terminaste con la fe que te tenía No imaginé que regresarás No imaginé que regresarás algún día Y mucho menos sufrí que no volvió Seguramente recordaste que te quise Y me dejaste como último refugio Donde anduviste Donde anduviste Te acabaste los recursos Para volver a enamorar Mi corazón De golpe en golpe Me fui bebiendo el dolor Y de mis heridas Vi que gozabas con aquella despedida Te aventurabas en el mundo del amor De golpe en golpe Ahora te toca responder Y por las caídas No te atormentes Ni remiegas de la vida Posiblemente estés pagando algún error No te atormentes No te atormentes Gracias.